Tal y como sucede en otras comunidades rurales de este municipio, las autoridades auxiliares deben acudir al llamado público para intentar frenarlos a un festejos masivos de fin y principio de año. Manuel López, presidente auxiliar de esa comunidad, la más cercana al Popocatépetl, invitó a los lugareños a verdaderamente cumplir con todas las medidas anti-COVID-19. —Queremos pedirles un favor, se nos dijo y se nos reiteró hasta el cansancio, no hagan fiestas, usen cubrebocas y gel antibacterial, no salgan, y los familiares de otros lugares no vengan al pueblo. En caso de trasladarse deben estar seguros de no estar infectados, soslayó el funcionario. Sin embargo, algunos no obedecieron y la enfermedad ya está aquí en la comunidad. Por eso nuevamente el llamado a cuidarse cumpliendo con las recomendaciones ya conocidas. Hace unos días en Santa Ana, Coatepec, pueblo en los límites de Atlixco y Huacichula, las autoridades locales hicieron prácticamente el mismo llamado para detener la pandemia. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rafael Aquino.